Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. El día que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué comer para evitar la trombosis? Entonces, recordemos, lo que debemos de comer para evitar la trombosis es lo siguiente. Recordemos que el ajo es un alimento beneficioso para evitar coágulos de sangre, ya que tiene propiedades que reducen los riesgos coronarios. También la cebolla nos puede ayudar. El jengibre, la curcuma y por supuesto, es importante que usted bebe bastante agua al día. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.